Antonio, seguimos en este desalojo aquí en Parque Patricio, donde ya empieza a tener también otro color porque se han sumado agrupaciones de izquierda a este operativo que recordemos, durante la madrugada comenzó Policía de la Ciudad a vallar todo lo que es las inmediaciones de este edificio, un edificio de seis pisos que está tomado hace 13 años por 350 personas. En principio fueron 15 familias, después se fueron sumando y lo cierto es que hoy son 107 familias que están en el interior de este edificio, que están resistiendo al desalojo ya hace algunos años porque avisos hubo un montón, también intentos por supuesto del operativo que finalmente nunca se concretó y hoy la situación es esta. Nosotros estamos frente al Parque Ameguino, que es justamente el parque que está frente al edificio. Fíjate, todo el parque también está vallado, del lado de adentro del vallado está el operativo de policía de la ciudad, más los vecinos que intentan resistir. Todavía no ha llegado, por ejemplo, la parte que implica los camiones para que empiecen a llevarse las cosas. Han montado un gazebo, han hecho fogatas, están haciendo una especie de cacerolazo en el interior y también ahora el apoyo de estas agrupaciones de izquierda que fueron también convocadas por ellos, por los vecinos. Igual lo que está bueno es que nadie tiene que trabajar evidentemente. Ahora, las agrupaciones de izquierda están tan preocupados, ¿por qué no le dan sus casas para que las ocupen? Porque es muy fácil hacer izquierdismo y populismo con el dinero y la propiedad del otro. Poné tu casa, hermano. Si vos estás tan preocupado y estás en contra de que alguien que compró una propiedad hace 13 años no pueda disponer y que se mantenga ocupada, lo que podés hacer es tu propiedad, dejá que te la ocupen. Y otra cosa, porque la verdad es que si te la jugás de izquierda, por lo menos, sé de izquierda en serio, digo, si vos creés que uno puede tener derecho a ocupar una propiedad que no es de uno y mantenerla ocupada y que el Estado te tiene que dar una propiedad a cambio, bueno, poné la tuya. Y otra cosa, dejen de hacer el izquierdismo de medios, vayan y sean izquierdistas en serio, poné tu propiedad y otra cosa, y punto. No hay nada más transparente y más en serio de la izquierda que eso. Bueno, en lugar de estar acá, claro, porque si no es muy fácil. Total, vos no pusiste el capital, no es tu propiedad, no tienen ocupada. Poné tu casa, que te ocupe en tu casa y después vamos a ver qué decís, y vamos a ver qué pensás. Bueno, siempre, qué bárbaro, ¿no? Siempre la política haciendo todo lo que no tiene que hacer, todo lo contrario. Esta es la izquierda, después se quejan porque sacan 2% de votos. ¿Y cuánto más quieren sacar? En serio. Déjense de embromar. Esto es básico. Derecho de propiedad mínimo, está en nuestra Constitución. ¿De qué me están hablando? No les gusta y deberán cambiar de pie. Vayan a Cuba, a ver, vayan a Cuba. Traten de ocupar una propiedad en Cuba, a ver qué les dicen a todos los muchachos de izquierda que son tan populistas. Y si no, poné tu propiedad en serio. Poné tu casa y a otra cosa.